Marcelo Récords presenta el primer show artístico bailante en el Coliseo del Cantón, Limón y Danza. Desde las 8 de la noche, con la presentación exclusiva de José Luis Vela desde Argentina. Tira Ecuador 2011. Y después de 8 años, regresan con sus éxitos, la organización Fantasma Show, con sus impresionantes bailarinas. Fiesta Latina de Santo Domingo, y el toque romántico lo pone Germán Ávila, de Morona Santiago, y con el mejor sonido y DJ, la máquina. Desde San Juan Bosco, sábado 5 de noviembre, 8 de la noche, Coliseo del Cantón, Limón y Danza. Entrada General, 5 dólares, contacto FAL, 085-529-612, 80-713953, Ecuador, 134-796-57269, Nueva York. Este evento será transmitido por www.radioriverusa.com, Auspicia, Xumil, Hotel Villavista, Marco Récord. Con el apoyo de la Reina Provincial, Yomara Montero, y Reina del Cantón Morona, Carla Merino. Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York, Consulado Ecuatoriano de Nueva York, Municipio del Cantón Limón y Danza.